2 de mayo y la Comunidad de Madrid estaba de celebraciones, pocos se quisieron perder la fiesta en la que la presidenta Esperanza Aguirre reunía a amigos y conocidos y no podía faltar su consejero de Sanidad, Juan José Güemes, quien dejó unas palabras para PR Noticias. ¿Cómo no voy a saludar el 2 de mayo a los lectores de PR Noticias? Que somos cada vez más, en la fiesta de todos los madrileños y aquí en la sede de la Real Casa de Correos, que es también la casa de todo el pueblo de Madrid. ¿Qué quieres que felicite a la presidenta del gobierno del que formo parte por el Día de la Comunidad? Bien, también, también. Felicidades a todos los madrileños, que esta es una fiesta de todos y cada uno de los ciudadanos del pueblo de Madrid. ¡Gracias!